Este viernes 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, un desafío para la salud que se está reduciendo en los jóvenes a pesar de que aumentan las nuevas formas de consumo como los cigarrillos electrónicos o los vapeadores. El tabaquismo entre los jóvenes no solo representa un desafío de salud física, sino también un grave problema de salud mental. Es muy importante que tengamos en cuenta que actualmente 9 de cada 10 jóvenes son expuestos a lo que llamamos el humo digital, que es ese contenido de imágenes de personas fumando con cigarrillos, vapeadores, lo que hace que esto duplique el riesgo de que estos chicos de adolescentes quieran fumar. La Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Lo que de Verdad Importa han presentado el Proyecto Cero que pretende alcanzar la primera generación libre de tabaco para el año 2030. Pues que a través de este proyecto van a tener la voz y los medios para poder hacerles saber a sus compañeros, a los jóvenes, a sus amigos, todos los efectos nocivos que pueden llegar a provocar estos nuevos dispositivos que se les está vendiendo a través de un marketing que aparentemente es amigable o en el que aparentemente no puede estar relacionado a efectos de la salud. El humo del tabaco contiene unos 70 componentes que se han demostrado tóxicos, nocivos y cancerígenos. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente en todo el mundo hay 1,3 millones de muertes de no fumadores por la exposición al humo ajeno, algo que los ciudadanos consideran que debería de cambiar. Para mí es bastante desagradable porque la gente que no fumamos te huele mucho, es muy fuerte, para mí no me gusta, pero bueno. Me parece fenomenal, quien quiera fumar que fume, pero cerca de donde estamos nosotros nos parece contaminación. Normal, nadie tiene que soportar nuestro humo. Por ello el Ministerio de Sanidad acaba de impulsar el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo, con medidas como incrementar los espacios sin humo, como las terrazas en la hostelería. Gracias. Gracias. Gracias.